El relajo en cuanto a adorno no hay de ellos, me refiero a ti. Para mí un arbolito. Sí, cabal, porque sí es muy diferente ver ese vampiro. Y comenzando por el cumpleaños de Jesús. Hay que regalar peluches. Los comentarios de este programa son solamente personales. Buenas, bienvenidos a su podcast semanal hablando de cositas. Otra semana más, otro día más. Vita, Rodolfo, producción, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les dicen? Oye, ahora están hablando todos los patos. Qué alegría. ¿Cómo están ustedes? Yo no estoy acostumbrada a grabar a estas horas, entonces. Sí, cabal. Sí, algo medio raro. Todavía no arranca el carro. Somos más nocturnos, entonces. Algo sansoso. Les contamos que hoy estamos grabando, este episodio lo estamos grabando temprano. Entonces andamos así un poco desfasados, desubicados. Ajá, hoy no estamos en nuestros horarios habituales. Pero el tema propicia que uno rápido entre en calor. Ah, yo pensé que propicia a que uno ande desfasado y desubicado. También. Pero entra uno en calor. Y también como anuncio, ya no se va a posponer el episodio de la semana siguiente. Sí lo vamos a tener. Ah, muy bien. No hay problema. Excelente. Sí lo vamos a tener. Excelente. Vamos a partir este episodio en dos porque este episodio nos va a dar tela para cortar de aquí a tres años, pero solo lo vamos a hacer para dos episodios. Exacto. Sí, es que comenzamos a hablar de el amor y eso no tiene final. El amor es eterno, dicen. Ajá. Sí, es que recuérdense que en el episodio pasado hablamos del desamor. Ajá. Entonces, como dicen, al mal paso darle prisa, ¿verdad? Entonces decidimos que primero íbamos a tener primero el episodio. Primero íbamos a hablar del amor y después… Ah, no, 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 no. Primero íbamos a hablar del desamor, de la tragedia, del amor ciego, del tóxico y de todo lo que hablamos la semana pasada. De ese camino por el que he pasado tantas veces. ¡Esa! Y entonces, ya purificados, habiendo atravesado esa llama, ya purificados entramos. En materia de… En el tema que nos toca porque… Vamos a explorar el lobby. Exactamente, porque justamente el episodio sale en día 14 de febrero, día de San Valentín. No se pierdan el episodio del año pasado en el que explicábamos la historia de San Valentín y por qué se conmemora este día. Allí vamos a dejar un link para que ustedes puedan, después de este, irse al episodio del año pasado y también reírse un poco de las locuras que hablamos, ¿verdad? Ajá. Por supuesto. Y entonces, pero acuérdense que ahorita acaba de anunciar Arón que este episodio se va a partir en dos y va a llegar al 21. Y ahí, en ese momento… Ya no hay amor. No, el día 21 ya pasó el 14, ¿verdad? Exacto. Y en el 14, pues como bien le puede ir a uno bien y coronar y toda la onda, ¿verdad? También puede ser que le haya ido de la matada. Que te coronen a vos. Sí, exacto. Y entonces, el día 14, 15, siempre empiezan aquellas fotos de otro soldado caído en batalla y aquellos llorando con las flores ahí todas dobladas. Aquellos osos de peluche abandonados en las paradas del autobús. Que no se los recibieron. No hagan eso, eso es pecado con la gente. Fíjense que, fíjense que hablando de amor y osos de peluche, saludo Cedric. Algunos de los osos de peluche que se recibieron, yo estoy segura que algunos de los osos de peluche que se recibieron en Navidad, se dan a otra persona en el 14 de febrero. Ah, de veras va a poder ser. Sí, va a ser como reciclaje. Sí, exacto. Sabía que ese es bienvenido al reciclaje. Tiene que ser uno práctico. Sí, yo pienso que muchos de los peluches que fueron regalados en diciembre, los guardaron. Pero el 14 de febrero, pues pasan a otras manos. Solo los chocolates no se regalan porque son el... Eso sí está complicado, eso se acaba. Es más, eso te lo apuesto que la familia se los voló el mismo 24 de la noche. Fíjate que lo mismo iba a decir yo, te regalan chocolates y vos no probás un... Un solo chocolate, claro. Un solo chocolate, no, cuando llegas, ay, los chocolates valieron. Es que aquí los dejaste. Todos en tu familia se comieron todo. Es que pues si tenían algo. Sí, aquel que les echó quererme a los chocolates, después lo quiere la suegra, lo quiere el suegro. Lo quieren todos, ¿verdad? Lo quieren los cuñados, menos la chava. Menos la que lo debía querer. Así que sí, de veras, bienvenidos. No hagan esto en casa. No, bienvenidos y nos vamos de lleno si quieren a explorar el amor y otras tonteras que hacemos en esa babosa. Así que... Fíjense que les quería comentar también que en el episodio de hoy vamos a estar dándole la palabra varias veces a producción para que nos cuenten también su opinión acerca del tema. Sus experiencias. Eso. Sin entrar en detalles, ¿verdad? Por supuesto. Sin decir nombres. Sin nombres. Se pueden decir verdades, pero no nombres. Aquí en este episodio van a salir diferentes historias, diferentes anécdotas y pues como en el episodio pasado no vamos a decir nombres y apellidos por protección a las personas, a los involucrados. Así que sí, si quieren empezamos con el amor, que es el amor según la psicología. Es la combinación de atracción, apego, intimidad y compromiso. Atracción, apego, intimidad y compromiso. Qué tóxico se voy a esa definición. Ah, tiene sus... Tiene su lógica, dijo. Sus luces y sus sombras. Fíjense que, por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista, aquel que dice que fisiológicamente lo que se siente al estar enamorado es como cuando uno come chocolate, que se le desarrollan los labonoides, no me acuerdo cómo se llama, la hormona ahí de... La serotonina y todo eso. Ah, sí. Qué feo ese nombre. Sí. Se te subió la serotonina. Esa es una chava, ¿o qué? Andás en serotonina. Así le dicen a esa chava, ¿o qué? No sé. Andás en serotonina. Compórtense, 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 compórtense. No, pero los de... Como dijiste vos, las feromonas. Esa es otra cosa. Ajá. Sí. Sí, fisiológicamente debe haber unos cambios definitivamente que se experimentan cuando estás enamorado y es que cualquiera lo sabe. Se siente como dolor de estómago, un poquito de dolor de cabeza, tenés nervios. Más si vas a una cita amorosa, ¿verdad? Sí. Solo mira eso, dice, cuando nos enamoramos nuestro cerebro, experimenta una cascada de neurotransmisores y hormonas como la dopamina, la oxitocina, la serotonina y esto nos hace sentir eufóricos y emocionados. Hijo de la... Santo Dios. Entonces, miren... Solo date cuenta, cuando te enamoras, ¿qué chingadera te tiene el cuerpo? Sí, sí, sí. Pero no es la persona, desengáñense. No es la persona, es la toxina, ¿cómo se llama? No, la oxitocina. La oxitocina y la dopamina, la serotonina. La dopamina y la serotonina. O sea, tres, no fue una ni fueron dos, fueron tres. Pero imagínate, solo hace de cuentas que de verdad, cuando de verdad sentís el puro amorcito en tu corazón. El puro hombre, sí. Sentís el amor en tu corazón, Jesús. Y bueno, y acuérdense que eso proviene de uno mismo, no tiene nada que ver con la otra persona, la otra persona puede que no te pase ni... Yo no lo creo. Ni un poquitío de chibona. Yo sí creo que tiene que ver mucho la otra persona. Las hormonas no se te activan solo porque sí, o sea, solo porque te... No, claro que sí, porque vos estás colgado y lo que sea, y la otra persona tal vez nelo. Pero es que lo que pasa es que, acuérdate que si lo querés ver biológicamente hablando, somos animales. Y todos los animales se van a llevar por hormonas. Pero al final nosotros no somos tan lejanos que creamos que somos inteligentes, es diferente. Y es que hay más allá del cuerpo, digamos así. Ajá. Que nuestro físico no termina en las limitaciones del cuerpo, sino que puede haber una expansión, digamos, y eso es lo que comunica a una persona con la otra físicamente. Es como lo que dicen del que a una mujer le gusta a un hombre perfumado, por ejemplo. Ajá. Pero no es que le guste, sino que el olor en realidad hace que se activen ciertas hormonas en su cerebro que hacen ya la tarea de creer que le gusta. Sí, puede ser. Pero en realidad solo es el olor. Y es lo mismo cuando una mujer usa un perfume. Los hombres hacen exactamente lo mismo. Y hablando de perfumes, ese es un regalo típico para estos días. Un perfumito, ¿verdad? Anda por ahí un meme que dice, amor, ¿qué perfume te gusta? Y dice, ah, pues, Christian Dior, Chanel, Number Five, no sé qué. Y le dice como tres marcas. Acuadiangelo. Ajá, sí, le dice como tres marcas. Y entonces le contesta, no, yo digo de Abón. Sí. Huele a la página. Huele a las páginas. Así, dale a las palos. De Abón a ver cuál le gusta. Raspalo, raspalo. Es que aquí mi compañera de trabajo trajo el catálogo. Pero también son buenos regalos. O sea, son... Vos, pero qué cabrones los de esos catálogos para que perduren los olores, vos. Y eso que los da para... Y en un pedacito como así. O sea, una empabosadita de centímetro. Y los malas los chingan y los chingan y todavía huele la porquería. Pero te lo apuesto que vos te compras ese perfume y dos horas te aguantas. Sí, exactamente. Sí, mucho. Sí, mucho te aguanta la cena. Sí, mucho. Cabal. Sí. Cabal. O sea, la, ¿cómo se llama? La mera fórmula buena se la echan solo al catálogo. El puro aceite. Como esa película de perfume. La voz te da la versión comercial. Cabal. ¿Ustedes viven en la película de perfume? Creo que sí. Este chatío que mata a las chatías para hacer su perfume. Sí, pues, pero ese es en uno así de hace un montón de años. Sí, sí, sí. La revolución francesa o algo así. Sí, sí. Qué engasado. Es gruesa. Sí, ahí es lo que yo te digo. Y ahí él, en cierto modo, también te habla de la idea de que él se echa un frasquito donde la mala se vuelve loca por el catálogo se lo come. Sí, pues. Pero es por lo mismo. Sí, porque él creo que lo que busca es la esencia del amor. Chica, pero el cuate tiene un poder. Reducirla a una fragancia, imagínense, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es eso? Ese es como aplicarse el venipo acá. Pero sí, ese ya no es talento, ese es poder el que tiene ese cuate. Don Ramiro nos va a decir que hay otras maneras. Y para la filosofía, dice que algunos filósofos lo ven como un impulso biológico, mientras que otros consideran que es una fuerza espiritual que trasciende el cuerpo y la mente. A la gran. A la que viene. Una fuerza espiritual. Si ya vas combinando eso, mira, está. Y es que, ¿sabes qué es lo jodido? Que en realidad nunca tuvimos en realidad una, ¿cómo se diría? Una descripción específica de qué chingado es el amor. Sí. O sea, todo mundo te puede decir qué es, pero no tenés una descripción que de verdad digas, ah, esa tal vez va. O sea, todo mundo tiene su descripción del amor. Yo esto lo comenté en el episodio, porque justo salió el tema en el episodio del año pasado. Quien tenga curiosidad, mira el episodio, los invitamos. Para José Luis Perales, el amor es una gota de agua en un cristal. Imagínese. Es un paseo largo sin agua. Sí, exacto. Pero para mí, para mí una gota de agua en un cristal. Imagínate que acabas de limpiar ese cristal y te quedó bien bonito y una gota de agua. Acabas de limpiar tu parabrisas, así de tu, ¿cómo se llama el vidrio delantero? El windshield. Tu windshield. Y estás súper nítido. Y una gota de agua. Ah, no. O sea, para mí esa definición. Es que lo que pasa es que la definición la estás entendiendo mal. Sí. Es que la gota en el cristal no solo es el hecho de tener la gota y el cristal, sino la marca que deja la gota cuando va. Joder. No, y es que eso es perfecto. Entonces te das cuenta. O sea, al final el amor es una gota de agua en un cristal, pero que siempre te va a dejar alguna marca. Pero porque no se borra nunca. Exactamente. Ah, la gran. Hoy me cambió este el concepto. Este es tan peralista que ya me hizo ver la canción de otra manera. Es que ya me he echado varios cigarros con esa canción encima y ¿por qué chingado será? Fíjate que a veces tenés aquellos vasos tan bonitos que de repente hay una gota de agua que ya no se les fue, ya no se les borró. Y eso, ¿cómo cuesta quitarlo? Exactamente. Y si no se le quita. Y si no se quita, pues ahí se queda. Lo raspasas. O lo tenés que volver a pulir. O lo tenés, o simplemente lo volvés a pulir. Bueno, básicamente ese es el concepto. Pues después te lo tenés que raspar. Antes de raspar la herida. Pero de eso ya hablamos la semana pasada. Sí, de eso ya la herida ya la dejamos. El desamor ya lo dejamos. Hoy solo es el puro engase. Sí, ahorita solo es la pura fascinación de decir que es algo entre tú y yo. Ajá. Sí. Y ustedes cuando, ¿ustedes recuerdan? Tengo producción también. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera vez que se enamoraron y hay cuántos años hace? Eso dejemos a producción que nos contaste. Sí, pues ahora. Sí, porque están muy caeditas. Hasta están chateando ahí. Sí. No, es que ahorita se inspiró. Ahorita estaba de escribirle ahí. Un desamor es una gota de agua en un cristal. Ay, no, yo no sé. Uno tiene su primer amor en la adolescencia. Considero, yo no sé. Alá, será posible. Yo voto por eso también. Más o menos. ¿Y ustedes? Yo, la primera vez que me enamoré, tenía cinco años. Me enamoré de una niña de párvulos que se llamaba Ana Julia González. ¡Oh, saludos, Ana Julia! ¡Gonzá, chusá! Sí, y será que nos sigue en el programa. Y si no, hay que buscarla. Sí, hay que buscarla. En Facebook. Sí, hay que buscarla. Y si alguien la conoce, búsquenla. Y le vamos a hacer llegar. Colegio italiano en el año 69. Ahí está. Ahí está. Le vamos a hacer llegar este saludo. Esta confesión. Sí, porque no le dije nada. Ah, mira, pues sí. Bueno, es que a los cinco años. Yo no me recuerdo ni cuántos años tenía. Mucha gente. Para mi edad. Para eso sí estaba jodido. Porque solo me recuerdo que hasta me mandaban al psicólogo a mí. No, pero no se diste de boca de una vez. Tal vez como a los siete, tal vez. Ya era violento eso. Ya eras tóxico. Ya era tóxico. No, en el colegio eran muy engasados. Se ponían muy locos con cualquier cosita. Sí. Simón, pero... Entonces, en esa época que me mandaban al psicólogo del colegio, me imagino, me recuerdo que era. Pero no me recuerdo si era entre los siete y los seis años. Creo yo. Si no mal, mi memoria va a fallar. Un espíritu insaciable. En el próximo programa que hablemos de exorcismos, ¿no? Sí, exactamente. Para aprovechar. ¿Y tú, Vita? Yo no fui tan precoz. No, no. Yo, de verdad, yo... Es que yo me enamoraba un montón de veces, pero... La primera vez... Pero ya de grande. La primera vez que me enamoré... Yo digo que tenía como... Catorce. Más o menos. Ajá. Sí, tenía como catorce... Catorce a quince, tal vez. Que andaba yo bien enamorada de un patojo que pasaba cerca de mi casa, pasaba en bicicleta. ¡Dios! Y tenía una su camisa de cuadros. Hasta ahora me doy cuenta de que ese patojo no se cambiaba nunca porque yo... Porque yo lo miraba con la camisa de cuadros y él pasaba en la bicicleta y yo controlaba más o menos la hora. Y entonces supongo que era periodo de vacaciones. Noviembre, diciembre. De vacaciones escolares. Porque yo controlaba la hora y salía a la ventana cuando él pasaba. Seguro que lo mandaban a comprar el pan o algo, no sé. Ese no era el niño de la pijama de raya, sino el niño de la pijama de cuadros. Sí, claro. Porque la cosa es que... La cosa es que el patojo pasaba en la bici temprano y yo me levantaba y me iba a la ventana a verlo, ¿verdad? Y entonces pasaba en la bicicleta y me decía adiós. Y entonces yo ya sabía que veinte minutos más o menos iba a pasar de regreso. Y de regreso otra vez adiós y ya. Eso era el gran amor. El flechazo. Es que el primer amor es el inocente. La verdad que el primer amor es el inocente, el bello. Sí, la verdad es que sí. Así, por supuesto. La verdad es que sí. Y yo creo que por eso es que se recuerda tanto y se recuerda, en el mejor de los casos, se recuerda con bien, ¿verdad? Se recuerda con, no sé, con ternura, pienso yo. Sí. Sí, la verdad es que sí. Fíjense de que acá salió como un anuncio del puente, de un puente de París que podría colapsar por tanto amor. Uy, chica, ¿por qué? Es el de los candados. Ah, cierto. Es demasiada, digamos, la gente que llega a sellar su promesa de amor. Santo Dios. Y ha pesado demasiado los candados. Ahora la pregunta es, ¿tendrán copias de esa llave condenada para irlas a quitar? Porque hay muchas chingaderas también. Para botar el puente. Sí, eso los van a tener. Según, retiran algunos que son devueltos o pues entregados a su dueño. Porque es demasiado, ajá, porque es demasiado el peso que tiene. Sí, hombre, es que la mala también no atina que es un chunche simbólico. Pueden llevar un candadito de esos de mochila. De unos que venden, que están vendiendo en Dólar City, que tienen los dos candaditos y son así mínimos. Ajá, sí, pues sí. Es que compran un subcandado de hierro forjado en las brazas del infierno, creo. Y lo más probable es que la mitad de esos candados ya no representan lo que representaron cuando los pusieron. No vas a echar el viaje hasta ir a quitar esa bombosa. Sí, la mitad. Mejor que lo quite el ayuntamiento. Sí, yo por eso creo que está mejor aquello de grabar en la penca de un maguey, ¿verdad? Ah, sí. Unido al mío entre las... Sí, pero lo malo es que las nuevas... Sí, las pencas nuevas que al maguey le brotan vienen marcadas como nuestros nombres. Sí, entonces. Sí. Genéticamente se modificó esa voz. Sí, ya está jodido, ¿no? Y capaz que con la voz no se iba a poner el nombre y ya valiste más que no va a tener espacio. O el típico en las paredes, ¿verdad? J-I-R. Ah, sí. Forever. Y con tu corazón y una flecha. La típica flecha como que se está chingando el corazón. Sí, sí, no. Y es que la flecha y dos gotas de sangre. Sí, hasta él le salía. Es que ya desde pequeños tenemos ese concepto mal formado del amor. Como quien dice, si amas, tenés que sufrir. Porque dibujamos el corazoncito, la flecha y las gotas de sangre. Eso es por culpa de los gimnasios. Porque te dicen, si no duele, no sirve. No peg, no gay, no peg, no gay. Sí, no, no. Pero de verdad que hay ese concepto para mí que es erróneo de que amar es sufrir. Querer es gozar, decía José José. Ah, sí. Pero yo sí soy de la edad que si te toca. Sí hay un punto donde te toca. Porque al final no todo es color de miel y color de rosas en el amor. Y si no lo sufrís, ¿cómo chingón vas a aprender? Pero también pienso yo que la cosa se lleva a extremo, ¿verdad? De que después se justifica el sufrimiento como que es que esto es la prueba. Lo necesito. Y yo ahí le discuto a don José José. Porque cómo es eso de que amar es sufrir, querer es gozar. Yo prefiero querer porque yo pienso que, por ejemplo, cuando yo tengo una amiga o un amigo que tiene una relación reciente o que acaba de conocer a alguien que está enamorado y todo. Para mí, una muestra de que las cosas están bien es que veo a esa persona feliz. Veo a esa persona gozosa. Y entonces yo digo, ala, le va bien con esta pareja. Pero lo veo yo todo amargado o toda amargada o toda sufriente. Yo le digo, mano, esta persona no te conviene, ¿verdad? Sí, exactamente. En ese aspecto es donde yo le contradigo a don José José porque para mí que una muestra de que el amor te está haciendo bien es el gozo en tu vida, ¿verdad? Sí. No porque también José José también en otra canción, yo creo que es la misma. Dice que el que ama pretende servir. Así. Y el que ama su vida la da. El que quiere pretende vivir y nunca sufrir. Ay, yo quiero muchachos. Es que lo que pasa es que... Es que sí, es que él se contradice. No, no, lo que pasa es que él sí te pone... Es una cancionaza, muchachos. Él sí te pone las dos perspectivas. El que quiere simplemente va a andar chingando y le va a pelar en realidad el hecho de que estés o no con una persona. El que ama en realidad sí se va a centrar en la idea de que quieres hacer algo más por esa persona que solo andar jode y jode. Sí, no, por supuesto. Entonces, sí te la pone muy grosera diciéndote, mira, Manu, si querés, estás solo jodiendo. Yo haría una combinación de las dos cosas. Porque yo sí solo estoy sufriendo. A mí, perdón, pero yo me voy mejor por el lado del querer. Yo no, yo me voy por el lado del amor. Sí, va. Pues, está bien. A ver, ¿y ustedes qué opinan? Yo escuché un comentario que creen sobre el amor a primera vista. Y esta persona dice, yo creo en el amor a primera vista después de dos años. ¿O querés que vuelva a pasar? ¿Cómo así? Después de dos años. Porque si tú vienes y están tomando, digamos, un café y tú ves ahí a la persona querida del amor a primera vista. Entonces, tú decides ir con esa persona, esa emoción que te cubre, ¿Van? Y si es la elegida, pues después de dos años se va a ver si vas a pasar el tiempo con esa persona. O sea, esa emoción perdura. Esa emoción perdura. Como un test. Pero, digamos, la persona va y se va con la persona y aparece otro como que la pareja, la emoción le queda. Entonces, ¿cuál sería el sentido del amor a primera vista? O sea, porque la emoción la tuviste en uno de los dos casos. Sí, está complicado eso. Yo en sí no creo en el amor a primera vista, pero... Ah, no, sí, sí existe. Sí existe. Si no, volvé a pasar. No, eso. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Eso. Pero miren ustedes, el otro día andaba yo en el cerrito del Carmen, ¿Van? En una... Ese lo mantienen ahora bien cuidado. Sí, está bien chulo. Me imagino que los policías andan ahí viendo que la Mara no haga estragos, ¿Van? Pero hay una pared en donde dice... B y J. Y el corazoncito y la flechita. En la misma pared, pero un poquitito más para la derecha, dice... R y J. Otro poquitito más para allá. C y J. Pucha, esta desgraciada es promiscua. Y a todos se los trae aquí. Ya como que tienen fetiche en el cerrito del Carmen. Por favor, graba nuestros números. Yo me recuerdo que en el colegio también esa era la chingadera. Alguien escribía en el baño José y María. Y a la par le ponían María y Luis. Y a la par le ponían María y no sé qué. Como diez veces del mismo nombre. Todos iban al baño a pensar en María. No, no se me desmadren. Va, pues... Yo tengo una pregunta. Sí, sí, sí. Al final va... Esta vaina... La diferencia de amar y querer, como vos decías, también va a radicar mucho en el tiempo que llevas con una persona. No se trata también solo de decir somos novios y ya nos amamos y ya se acabó el asunto. Porque así no funciona la vaina. Mucha vez que me salga a los dos meses de novio diciendo te amo, ya que va a la chingada. Y ya nos amamos el más dulce de los besos y no se quede el color de los cerezos. Pero también yo soy muy de la idea que para llegar a un punto de amar es una construcción de los dos. Sí. O sea, sí. Ya cuando estás hablando de amar, ¿verdad? Ajá, o sea, por eso te digo. Cuando empezás una relación, en realidad sí empezás solo queriendo, dijo la venta. Sí, hombre. En plan a la chingada. Y sí le sirve. El problema es que... Volvemos al asunto de la rutina. Hace varios programas, ¿verdad? El problema es que hay una gran diferencia entre amar y colgarse, ¿verdad? Cuando estás colgado al principio... Pero eso es cariño. Eso solo es querer, eso no es amar. Por eso, pero ahí cuando estás colgado es cuando estás en el punto de que no quieres caer en la rutina ni en ninguna de esas cosas, sino que quieres hacer cosas nuevas cada día. Quieres experimentarte. Pero para ustedes, ¿cuál creen que es la clave en realidad de una pareja para en realidad pasar de solo el cariño a ya realidad pasar a un amor en específico? Ya sentir un... Ya es pasar a amar de una vez a la pareja. A esa conexión. Ajá. ¿Para ustedes creen que hay alguna clave en específico para decir, ah, no, después de aquí para acá, yo digo que sí se puede? Para mí, precisamente la clave para pasar del cariño al amor es nunca salir del cariño. Ah, está bonito. Para mí la clave es querer y olvidarse del amor y querer siempre a la persona, ¿verdad? Porque para mí el amor es un concepto que se ha construido en base a una fantasía. O sea, para mí el amor, tal como lo conocemos, o sea, los conceptos que se han construido de amor, para mí que son castigo de naipes, ¿verdad? O sea, se han construido sobre un montón de fantasías y sobre un montón de cosas que son bastante ilusorias. O sea, que son bastante típicas de la adolescencia, de las emociones, de las ilusiones. Entonces, sobre eso hemos construido nuestros conceptos del amor, ¿verdad? Cuando en realidad tal vez no existe tal cosa que como el amor... Tal vez no existe el amor como tal, sino que existe un montón de condiciones, como dice Aaroncito, existe un montón de condiciones que se dan en la relación con otra persona. Tu pareja, tus hermanos, tus papás. Existen un montón de condiciones que se dan, que todas esas condiciones juntas podríamos decir, yo amo a esta persona. Pero en cambio muchas veces decimos, ay, yo amo a esta persona, pero no se da ninguna de las condiciones. A veces no se da ni el respeto. Pero amamos, ¿verdad? Sí, locamente. Entonces, a veces el amor es como un cheque sin fondos, digo yo. ¿Por qué? Jesús. ¿Por qué? Sí, porque te dejan en la piedra. ¿Cómo es la cosa? Hostia, ahora sí ya sale con buenas. Porque te dejan en la piedra. Es como la canción aquella de Braulio. Pero entonces, ¿por qué funciona? Yo la cuenta de tu amor está por fin. Yo no estoy en contra de eso, pero ¿por qué funcionan los matrimonios arreglados? La mayoría, por supuesto. Bueno, sí, no es que funcione la mayoría, pero muchos de los matrimonios arreglados funcionan porque las personas no van con esa expectativa engasada de, ay, o sea, no van llenos de ilusiones, no van llenos de grandes expectativas que en realidad son irreales, sino que simplemente son dos personas que se encuentran y a partir de ahí comienzan a conocerse y se van queriendo y no se hacen bolas. Sí, lo que pasa es que ahí se manejan muchas tontas. Ahorita me acordé de los puentes de Madison. Que la chava vivía un matrimonio de pasión y de la gran diabla tenían dos hijos. Claro. Pero cuando llegó el Quinqued, ahí se desbordó. Ese sí fue, pero... Y les duró el amor para toda la vida a pesar de que ya no se volvieron a ver nunca. Sí, es una película muy bonita del tema del amor. Para el amor que Marianela nos diga a la Elia qué películas hay de amor, eh, Dios santo. Se las sabe todas. Ah, sí, ella que nos recomiende. Le vamos a dejar a nuestra seguidora Marianela la tarea de recomendarnos una película así. Que nos recomiende la mejor película que haya visto así de puro romance. No que diga, no, es que esta es buena. No, la mejor. La más casada. La que a ella... No importa que sea así como que te hubieras echado tres litros de azúcar en la boca, no importa. Pero que sea así la que ella de verdad diga lo máximo. Esta es, esta es la película que verías. Esta es The Only One. Ah, sí. Yo soy muy de la idea de que entre parejas, como vos decías, hay cariño y todo. Pero yo sí creo que sí hay una marcada diferencia entre solo el cariño y el amor que ya empieza desde el momento en que te comunicas sobre todo. Cuando ya para vos sabes que tenés que contarle a esa persona las cosas y que esa persona te cuente las cosas y que de esas cosas que se contaron resulte siendo algo que tal vez era ilógico, tal vez era simple y se paren matando de la risa sin la necesidad de buscarle, de buscarle los tres pelos al gato por la situación. Cuando vos sos así de transparente, yo creo que ahí el querer pasa a un segundo plano y ya podemos pasar a otra parte de amor. Ya podés hablar de amor. Ajá, porque ya simplemente no es que te acostumbrés, sino que esa persona ya te, ya te complementa para vos poder seguir. Porque al final tenemos la mala dicha de creer que tenemos que buscar a alguien que nos ayude en el amor y que sea lo mejor para nosotros cuando no. Vos no tenés que buscar a alguien para ser feliz, tenés que ser feliz y que ese alguien que llega te complemente esa felicidad. Y cuando llegas a ese camino donde esa persona ya te complementa, simplemente eso ya es amor. Ya no puedes andar diciendo que es solo cariño, porque sí ya es un complemento entre las dos partes y que las dos partes se complementan uno con el otro y el otro con el otro. Muy bien, me gusta, me gusta. Está bueno, eso va, buena definición. Ahora, a mí se me ocurrió. Mientras iba hablando Arón, a mí se me vinieron un montón de canciones, pero así me pasa. Dale, dale, dale. A el Camilo, el Camilo Sexto, por ejemplo, a alguien que me haga sentir difícil. Ah, sí, a alguien que quiera conmigo escapar. A alguien, buenísimo. Y solo quiero que tenga ganas de amar eso. Fíjate, es lo único, es lo único requisito. Hay una canción que habla también así de que nunca has oído La Flor Sin Retoño de Charlizeau. Ah, sí, sí. Esa también es muy buena también. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Eso, eh. Ah, la gran. ¿Y qué otra canción se te vino? Ah, también del Puma. Ah, aquella que dice, yo no tuve que buscarte, tú ya estabas escondida en las hojas de mis libros. Ah, yo pensé que voy a perder la cabeza por tu amor. Ah, también, también. O dueño de ti. Ah, no, pero esa, la cabeza es desamor. La radio está sonando tu canción. Ah, Dios. Ese está allá, pero está chupando. O sea, que ese también le fue mal. Ahí del Puma está también aquella que es eufórica. Ah, será que estoy en la... Ah, sí. A veces no me lo puedo imaginar yo que esté cantando ahí sentado. Ah, ese debe estar en un gran dancing ahí, sí, sí. Sí, sí, canción así. El día entero voy cantando. Mira, es una muestra de que alguien está enamorado, ¿verdad? Que anda contenta, anda contento, anda feliz. Yo, yo en español romántica solo José Luis Pérez es el máximo exponente. A mí porque después, yo sí yo me voy más por las, la de Carly's Whisper, por ejemplo. O sea, yo todas las que veníamos escuchando ahorita de esta de What is Love is. Ajá. I wanna know what is love is. Esa también es un buen... Ah, es que les contamos que Aaroncito venía todo puesto para el episodio. En lo que estábamos haciendo las pruebas y todo, él puso de música de fondo las canciones, pero así más. Sí, hombre, puso el clip de total del corazón. Esa playlist que puso se debe haber llamado, no sé, Entrégate o una canción que se entrega. Sí, faltó la de Power of Love también de Celine Dion. La última frontera era esa babosa. Esa es Ahora o Nunca. Ahora o Nunca. Exactamente. Había una canción que él ha cantado, ahora o nunca. Ángela Carrasco tal vez, ¿verdad? Sí. No sé, ajá. Es la hora de recomenzar. También está la de Power of Love de Celine Dion. Celine Dion tiene buenas canciones también. Por favor, Marianela, no me vas a decir que tu película es Titán. Sí, no, no. Por favor. Saludos, Natalia. Esa babosa no es amor. Sí cabía en la tabla. Sí cabía. Yo creo que todos los hombres van a vivir con ese trama de que ese magia sí cabía ahí. Sí. Eso o de verdad él dijo, no, esa vaina no me va a funcionar. ¿Sabes qué? Mejor te amo y todo, pero yo aquí la dejo. Aquí me saco y el cuate se hundió, pero se fue andando a otro lado. Algo así me estoy imaginando yo también, fíjate vos. Que se debe haber dicho, si esta está acostada en la tabla y no me da chance, me imagino en la cama. Yo mejor me saco, sí. Prefiero vivir congelado en el mar que en la cama. Finales alternativos. Es que eso es muy posible. Hay pingüinos en la cama de Ibargona. Para mí, uno de los cantantes hispanos así románticos, digamos, a mi criterio es Camilo Sesto. Definitivamente. Sí, Camilo Sesto tiene muy buenas. Y es que sabes qué es lo que pasa, que es lo mismo que el desamor es con el amor. A veces hay canciones tan buenas que vos decís, chica, y esa baila de dos le salió y le das y le das. Yo quiero, yo quiero estar así. Necesito sentir ese amor en mi vida. Porque ese Camilo Sesto era, ¿cómo se llama? La banda sonora de mi amor de adolescente. Piel de Ángel. Tu canción de tráiler de tu amor. Ya ves que vamos armando el rompita de eso. Ya tenemos el nombre, ya tenemos la melodía. Ah, sí. No, 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 pero la niñita. Falta la situación. Exactamente. Vamos a llegar a la situación. Es que dan amor. Poco, poco, poco. La piel de Ángel ya tenía yo 16 años. Ah, esta no era la niña de Párbaros. No, ¿cómo va a ser eso? No, ya no, ya tenía. Es la evolución. Es la evolución amorosa de Rodolfo. Pero ¿cómo es la cosa? Porque con la mayoría de antes es Camilo Sesto. Despuésito, ya entrados más en los 90, 2000. Uno de los mayores, por lo menos en Latinoamérica y de pop en español y todo, era Chayanne, por ejemplo. Ah, sí, sí. Chayanne también es un... Todavía levanta, todavía levanta pasiones. Ah, sí. Don Chayanne, que ya está. Mirá un video de él en TikTok y mirá cuántas doñas no le ponen ahí. Sí, 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 exacto. Sí. Y unas cuantas chavas, ¿verdad? Pero la mayoría son doñas, ¿verdad? Sí, sí. Y Chayanne tiene muy buenas. A pesar de que él se daba de tú a tú con Enrique Iglesias. El problema es que Enrique Iglesias llegó hasta cierto punto. Uno de los que sí, tal vez sí pasó a Chayanne fue Ricky Martin. Que en las canciones, lo que pasa es que Ricky Martin era más de desamor, más un poquito más melancólico. A cambio, Chayanne. Sí, ese chavo, unas canciones, unas de amor. Por ejemplo, Torero de Chayanne es una cancionera que le das y le das y tiene un buen ritmo. O sea, no me gusta. Tiene un buen ritmo, tiene una buena melodía. Y la polecita, por mucho que la estés escuchando a las seis de la mañana, hasta vos te sentís emocionado de que iría a buscar a alguien y enamorarte de alguien. No, a mí me gusta el tonero, pero el tonero de Julio Iglesias en el Poma. Yo creo que apagué mi micrófono. Ah, no, no. No, no, no. Pero el, como sea, ya de toda esa patojada, yo como ya soy viernes, entonces a mí de toda esa patojada no muy me meto en el rollo romántico de Chayanne. Me acuerdo de Puerto Rico. ¿Vos te acuerdas del Chayanne niño? Sí, del otro, del Ricky Martin. Me acuerdo de Living la vida loca. No, no, nada así muy romántico. Pero es que lo que pasa es que en ese tiempo también estaban, habían varias canciones también de él. O sea, lo que pasa es que por eso te digo, Ricky Martin era más de desamor, un poquito más melancólico que Chayanne. Chayanne si te tiraba unas, miente, dime qué me llamas. Ah, no, esa es la de Enrique Iglesias. Entonces, fíjense que hablando de amor y romance, y estos últimos días andaba por aquí en concierto Luis Miguel. Ajá. ¿Cómo es que este Luis Miguel resurgió, verdad? Porque se había quedado como bastante apagadón. Incluso iba en picada bastante. Desapareció completamente. Pero, por ejemplo. Por lo tóxico de la mar. Pero lo que pasa es que creo que ha tenido buen management porque los últimos consultos han tenido antes. El nuevo es bueno, el nuevo management es bueno, porque el otro lo llevó a la... Sí, el otro lo llevó a la ruina casi, pero últimamente está bastante, bastante aventado el hombre que llena, llena conciertos. Pues es que mira, no es que no llenara, no es que estuviera desaparecido, es que en realidad aquí no le estábamos poniendo mucho coco. México siempre, Luis Miguel, México siempre ha llenado. No, pero si tenía... No, pero esta gira que está haciendo ahora es tan necesitosa. Tuvo clavos de que se ponía hasta el gorro y después ni llegaba. Pues eso lo hace. Eso lo sigue haciendo. No, pero creo que ahorita lo tienen así dosificado. Hasta un doble tiene que... No sé qué, la vez pasada estaba molestando que tiene un doble que iba a contarme. Sí, eso sí. Pero a lo que voy yo es de que ahorita aquí pega más porque son canciones que ya nadie escribe. O sea, todas las canciones de Luis Miguel, ahorita, hablando muy claramente, en estos tiempos no hay nadie que te escriba unas canciones así. Y es que lo que pasa es que ese Luis Miguel es mañoso, hombre. Porque explota canciones que ya los demás han dejado hechas éxito, pues, de Pedro Infante, de, qué sé yo, de Javier Solís. Bueno, pero a nivel... Y las vuelve a explotar y les vuelve a sacar plata, va a lo seguro. Ojalá, le va bien, es inteligente. Es como el Cristian Castro que sacó su disco de Vivo al Príncipe. Ah, de José José. Y le quedó excelente. Y debe haber vendido buenas... Yo soy uno de los que a mí me encanta cómo le quedó a él la interpretación de José José. He oído a otros tratando de hacer lo mismo y la verdad, si digo yo, no, ¿para qué chingados? A mí, normalmente, no me gustan las reinterpretaciones de temas viejos o de éxitos. Sin embargo, sí hago la excepción con Luis Miguel, que realmente interpreta re bien. Ha basado su carrera en puros covers de... Porque también, cuando no cantaba boleros románticos, cantaba canciones que eran covers de canciones en inglés y que uno ni sabía. Por ejemplo, ese de... No culpes a la lluvia, no culpes a la playa. Esa es una canción de Michael Jackson. Claro. O sea, ese cuate iba siempre a lo seguro. Sí. Esto ya fue éxito, esto le gusta a la gente, pum. Miren, y alguna canción romántica que a ustedes así les espero, les toque, como dijo Aarón, ¿verdad? Que les haga sentir ganas hasta de estar enamorado y que decir, yo quiero estar ahí. Necesito ese amor en mi vida. Sí, exacto. Ah, es complicado. Es que yo tengo un chingo de canciones de amor. A ver, soltalas ahí. Yo, tal vez con la que sí, te diría yo que sí es más... De sentarme y pegarme una buena pensada, por supuesto, José Luis Perales con la del amor. Que es una de las que sí... Otro cigarro. Te pego yo, por lo menos, y me pego varias filosofadas en mi mente con esa canción. Esa es una canción muy bonita. Y es que tiene mucha vaina que uno sí dice, puchica. Y encima de todo, cuando termina la música y entra esa guitarra... Pero qué buen guitarrista ese, ¿verdad? Es que es un guitarrista que realmente... Sí. Y te digo que, ponete, hay una canción también que no es que sea tan romántica, pero sí tiene ese feeling de romanticismo que es la canción más hermosa del mundo, que es de Pablo Milanés. Ajá. Esa también, no es que sea así de la super canción romántica, pero el tonito de la canción. A la ranchucha yo quería un botón sin hojar, un gusano de seda. Esa es de Joaquín Sabina. Ah, sí, es de Sabina. Es de Sabina. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Ajá. Esta es de Joaquín Sabina, lo que pasa es que la ha cantado con... O en algún concierto la cantó con Pablo Milanés. La de Pablo Milanés, la versión de Pablo Milanés es la que yo te digo que... Ajá. Tal vez al final es un montón de palabras enredadas diciéndote que sí, pero todo ese montón de palabras hace que sí, te quedas así como que, ay, qué bonita está. Sí, bueno, y es que además el tono de voz de Pablo Milanés es... Hay personas a quienes les gusta ese... O la de Yolanda de Pablo Milanés también. Sí, él tiene... Es exponente de canciones así bien engasadas, bien románticas también. A mí, yo me voy en canciones románticas, yo me voy con tres españoles, ¿no? Hay una canción de Ismael Serrano que dice... Que se llama Déjate conquistar. Ajá. Escúchenla, escúchenla y ahí van a ver que... Ismael Serrano. ¡A la madre! Esta canción se llama Déjate conquistar. Y básicamente esa canción es una propuesta... Indecorosa. Una propuesta indecorosa, realmente, realmente. Esa canción, de verdad. Ya va al puro hueso. Exactamente. Y esa es la que... El cuate aquel que vos decías en el programa pasado, que se quedan en la puerta del motel y no entran. Y están ahí, ese cuate, si le pone esa canción... Ahí se le suele. Seguro, ahí se le suele. Ahí sí, ahí sí. Sí, pues miren. Y la otra... Me voy con Joaquín Sabina con una canción que dice... ¿Por qué voy a salir esta noche contigo? Esa es muy bonita. Esa canción es muy romántica también. Esa es muy bonita, sí, sí. Y yo creo que se llama así, ¿Por qué voy a salir esta noche contigo? O esta noche contigo, algo así. Pero habla de eso, ¿Verdad? De que es una cita amorosa. Y todas las emociones que implican ese encuentro que va a tener con esa persona. Ajá, es el amor engasado. Y luego me voy con cualquier canción de Luis Eduardo Aute. Para mí es también un exponente del amor. O sea, yo si no creo en el amor y escucho un par de canciones de Aute, tal vez me lo pensaría. Yo creo que ahí sí, tal vez sí. Tal vez sí, es ahí. Sí, pero déjenme un extra, que ya no es español, y la canción aquella de Kenny Rogers, You Decorated My Life. Ah, también. También, hombre. Pero este, volviendo a Aute, está aquella su canción de que se pongan de acuerdo los tres. Ah, Suma de Dos se llama así. ¿Cómo se llama? Suma de Dos. Suma de Dos. Dos y dos son cuatro, dijo. Sí, no, ahí son dos más uno, tres y la... Sí, o entre los tres nos organizamos, dices. O sea, es que le dice, o me llevo a esa mujer... Si nos organizamos, pasamos todos. Sí, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos. Vamos a ver producción. Vamos a pedirle sus canciones favoritas de producción. La chava está... A mí me gusta una que se llama Lady de Richie. Lionel Richie. Ya lo había mencionado, ¿no? No. Lady. Esa parte me gusta. Dice, soy tu caballero de brillante armadura y te amo. Tú me has hecho lo que soy y soy todo tuyo. Sí, esa lady es buenísima. Lionel Richie también tiene una subvocesona y respeto. Sí. Muy bien, muy bien. También hay... Vamos a ver, producción. Yo tengo ahorita una pregunta para ustedes. Yo creí que se iba a confesar de ella cuál era su canción. No, hombre, no, hombre. Vamos a ver. ¿Cuál es la prueba de amor que usted... ¡Jesús! Señores, estamos en horario diurno. Les recuerdo, hoy estamos grabando en la mañana. Es más, esta respuesta se va a quedar para la parte dos. Ah, muy bien, muy bien. Para que se queden pendientes. Recordá la pregunta y la vamos a responder en la parte dos. Muy bien. Así que sí, recordá la apuntada y la apuntaremos. Así que sí, muchísimas gracias. Nos vemos en la parte dos desde El País de la Eterna Primavera. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! Calidad, pero con tiempo les hubiera quedado mejor. ¡Adiós! ¡Gracias por ver!